Algo que está sucediendo es que también ya eres más consciente de las cosas. Antes el vivir en pareja era una obligación, era una situación del deber ser. Sin embargo, en este momento justo ya es por elección, ya tú puedes elegir vivir en pareja o no. Antes era de, oye, pues tienes que crecer y casarte y se acabó, ¿no? Y nada más buscó un buen esposo, una buena esposa y vas a vivir con ella toda la vida y se acabó. Sin embargo, ahorita ya es una elección de vivir en pareja. Entonces creo que al ya tener una elección, puedes decir que quieres vivir en pareja o no. Pero me vas a ser una manera más consciente, una manera más consciente, una manera más consciente. Gracias por ver el video.